¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos otra vez a mi canal en este nuevo vídeo en el que haremos un NASCAR Vlog Type Beat. ¡Let's go! Antes que nada sí que me molaría comentar un par de cosas como siempre en los vídeos. Lo primero de todo dar las gracias por todo el apoyo que está teniendo tanto el primer vídeo como este segundo. Sí me molaría antes que nada comentar más o menos pues NASCAR, Vlog y todo eso a qué se refiere exactamente para la gente que llegue nueva, no sé para qué es. Bueno, en primer lugar el Vlog es como un subgénero dentro del trap, si lo queréis llamar así, hip hop, si lo queréis llamar. Una ola relativamente nueva con artistas como Playboy Cari, Famous Dex. Es una ola muy diferente al trap al que estábamos anteriormente acostumbrados a escuchar, mucho más alegre, mucho más melódico y demás. Es un género en el que me siento muy cómodo entonces no me voy a basar directamente en una canción. Sí que voy a dar consejos o en qué canción está inspirada y demás, pero no va a ser nada como la de Cruz Kapune que era muy muy parecida. Sí que voy a pillar algunos patrones que haya utilizado muy lejos de NASCAR, pero lo haré más a mi manera, como me gusta a mí hacer el Vlog. Es un género en el que sí me siento bastante a gusto y nada, al lío. Pues antes que nada sé que me molaría comentaros cuáles son los distintos sonidos, al menos de la melodía porque los demás no los he seleccionado aún. Son todos sonidos extraídos del Purity, como podéis ver. Está bastante bien, tiene sonidos, digamos que el sonido mayormente utilizado, el plugin mayormente utilizado en el Vlog es el Purity, así que nos van a resultar muy familiares. Joder, hoy no sé pronunciar, tío. En primer lugar utilizaremos este sonido como acordes, ¿ok? La melodía, por cierto, está en do menor, suena siempre muy bien. Luego utilizaremos este plug para la melodía. Luego esto para unos acordes que vendrán por bajo, este sí que es un patrón, una pauta inspirada por NASCAR. Luego tendremos este lead. Y por último un arpegio. Como ya he dicho, utilizaremos en primer lugar do menor. Los VPN, los bis por minuto estarán a 155. Suele ser un subgénero bastante rápido, por lo que puede variar desde 140 hasta 170, 175. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos un LA, se me ha quedado con SOL. Nah, pondremos un FA no puede. Lo y LA, o LA, o LA, o LA, o LA, o LA, o LA. Lo que sí que le haré después será quitarle un poco de delay, bueno, lo hacemos ahora. Vale, es como así que tiene el delay, pero le toca aquí al level, para que esté un poco menos fuerte, porque si no, este se suele apagar el anterior. Vale, pues estos serían los acordes que utilizaremos, principalmente. Esta a mí, la verdad, que me parece de las mejores progresión de acordes que tiene la escala, bastante recurrente, también os digo. Ahora le tiraremos con la melodía. Se suele tirar de las notas más agudas para crear la melodía, dentro del acorde, que son estas tres notas, se suele usar la nota más aguda para a partir de ahí crear la melodía. Vale, de momento los tengo más o menos al mismo volumen, un poquito más bajo el plug de la melodía, pero bien. Antes que nada voy a tirar del arpegio, entonces lo que haremos será copiar aquí, joder, y lo pegaremos en el arpegio. Copiamos los acordes. Sí que es importante bajar el volumen, es importante de primeras. Y luego que cuando empiece el acorde, que volvamos a empezar, el arpegio vaya acorde al tempo que queramos. Y sonaría algo tal que así. La pauta que utilizan NASCAR, la canción de muy lejos, es dentro de los acordes, poner un acorde más bajo, una octava más baja, perdón, en el que se van repitiendo. Entonces lo que haré será inventarme un ritmo para que quede bien, ¿vale? Por ejemplo. Y luego con la ecualización, lo ecualizaremos de tal manera para que resalten más los bajos y la parte más aguda se quede más bajita. Y por último, un lead, también me hay que bajarle un huevo. Vale, perfecto, pues ahora nos inventamos una melodía, por ejemplo. Entonces, una vez tengamos ya hecho el patrón de melodías, podemos hacer dos cosas, o crear el siguiente, ir para hacer la percusión y demás, o copiar y pegar que quiero que es lo que voy a hacer. Seleccionamos desde aquí arriba, mantenemos pulsado hacia la izquierda a tope y pulsamos CTRL-V, lo mismo haremos con estos de aquí, lo mismo. Vale, vamos a darle solo al chord plug. Vale, un sencillo cambio, ha sido lo que le he añadido. Y luego jugaremos con el melody plug, se lo cambiaremos también. Más alegre, pero activo también. Podemos también arpegio. Cambiaremos un poquito la melodía. Pues vamos a tocar un poco los huevos. Y vamos a hacer lo contrario. Quedaría más o menos así. Digamos que la primera parte de la melodía es más feliz y los acordes y demás es más melancólico. Y en esta segunda parte, en esta segunda mitad, es justo lo contrario. Como os he dicho antes, la melodía necesitaba una parte más simple, que es esta de aquí, que es la del patrón 1. Y una más complicada, que es la que cambiaremos aquí dentro, en el patrón 2. Entonces, vamos a darle. Jugaremos principalmente con estas notas. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer a una escala. Una escala en un arpegio. A ver. Entonces, este será el patrón melódico del estribillo. La percusión también es muy completa. Vamos a utilizar esta agudita. Ya la tenía media fichada. Es la que se va a utilizar. Vamos. Ahí. Lo que tenemos que buscar es que deje espacio para el clap, ¿ok? ¿Veis? Tema Kiki y Ayo Wait. Más para abajo. Más para abajo. ¡Veis! Tema Kiki y Ayo Wait. Tema Kiki y Ayo multitude. ¡Veis! 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 ¡No! Y en el key copiaremos el mismo patrón. Incluso si queremos meterle un doble kick aquí, por ejemplo, quedaría así entonces el patrón del kick. Así quedaría entonces el patrón de hi-hat. Este que es el típico, lo pondremos justo después del clap aquí. Muy típico. Un cymbal, muy usado, le bajamos el volumen y le quitamos el loop. Open hat también bastante importante. Y luego la percusión. Vale, le añado también un tom aquí. Como podéis ver aquí en el piano roll. Un poco difícil de apreciar. Un poco difícil de apreciar. Son detalles. La percusión también me gusta tirar bastante. Vale, y lo que también vamos a hacer va a ser cambiar un shaker por algún open hat. Por ejemplo aquí. Este sería el patrón principal del coro. Lo he dicho, este último lo tengo que tocar un poquito. Empezaríamos así en teoría. Así que lo noto demasiado agudo. Lo que he hecho ha sido, quedaba muy soso y muy agudo con este primero. Y he puesto el mismo patrón más abajo, la misma melodía, los mismos acordes, con una octava más baja. Entonces una línea tal que así. Así que le voy a dar más importancia al plug y voy a bajarlo un poco a la melodía. ¡Gracias! 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 Ok, entonces así quedaría lo que vendría a ser la estructura, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podáis ver mejor, en caso de que queráis tomar notas o lo que sea, fijaros más que nada por aquí sobre todo en los cortes de sonido que hay y cómo entrar, luego aquí los puentes también, cuando acaba el puente, ahora y luego sobre todo cómo sería el auto, un vídeo bastante corto por cierto entonces nada, eso es todo, espero que os haya servido sobre todo, que os haya gustado también el beat, que hayáis podido tomar pautas de los consejos que os he dado entonces cualquier sugerencia que tengáis, cualquier beat que queráis que haga, cualquier artista que queráis que haga, ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios siempre, como siempre, muchas gracias por el apoyo y demás, y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!